Yo, más que un subsidio, diría que esto es un incentivo por kilogramo de aceituna producido a los efectos de aplicarlo a un destino específico que tenga que ver con incrementar la producción por superficie implantada. Esto es, en algunos casos necesitamos hacer alguna reconversión y esto puede ayudar a ello. En otros casos podemos implantar también sistemas de riego que eficienticen el uso del agua y algún que otro tecnología en el proceso productivo como puede ser la cosecha mecánica y demás, todos apuntados a incrementar la productividad, digamos así, por superficie implantada. En cuanto a su pregunta específica de cuánto es para la próxima temporada está planificado esto, bueno, estamos ajustando los números de acuerdo al presupuesto con el que vamos a contar, así que todavía no podría decirles cuál es el monto de este incentivo. Lo que sí estamos, bueno, en el diseño de lo que hemos armado está diseñado los efectos de poder ayudar relativamente más a los pequeños y medianos productores olivícolas de la provincia. ¿Y cómo se va a instrumentar esta ayuda? La idea es que los establecimientos de laboradores nos brinden de cada productor cuánto elaboraron y en función de los kilogramos, como les decía recién, seguramente vamos a poner un tope de kilogramos y en este sentido es que vamos a ayudar más relativamente a los pequeños y medianos, vamos a fijar, digamos, cuánto le corresponde a cada productor. ¿Y no podría haber otros sectores agrícolas de San Juan que podían llegar a reclamar este tipo de incentivos para sus actividades? Yo creo que el sector agrícola de San Juan está bastante maduro en este sentido. Cada vez que un sector ha tenido algún problema en función de la coyuntura, en este caso la olivicultura está atravesando una coyuntura no en el mediano y largo plazo, que vemos muy buenas perspectivas para el sector en los últimos dos años y tal vez el próximo los precios van a ser bajos debido a la situación de sobreproducción que tiene específicamente España y también una baja en el consumo de estos productos premium, digamos, que son como son el aceite de oliva y la aceitura en conserva. Entonces cada vez que un sector ha tenido una situación coyuntural nosotros hemos intentado sofocar un poco o ayudar un poco en este sentido y bueno, en otras oportunidades han sido otros los sectores que han recibido este tipo de ayudas, como la viticultura en un momento, la producción de ajos en otro, con lo cual nos parece que no debiera generar este tipo de comportamientos oportunistas en otros sectores y bueno, en ese sentido creemos que no. Y por último, ¿cuál es la realidad que tiene hoy el sector olivícola de San Juan? Sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente de Mendoza se ha trasladado también por algunos beneficios impositivos a San Juan. Nosotros para mediano y largo plazo y en función de eso es que se realizan las inversiones en la provincia, que más allá de estas cuestiones de algunos esquemas como los diferimientos impositivos que estuvieron en la década del 90, San Juan es una provincia que tiene condiciones agroecológicas muy adecuadas para el cultivo del olivo, para la producción de especies que aceitera sobre todo y también en conserva. Entonces, me parece que más allá de algunos esquemas que en algún momento incentivaron la inversión en este sector, también las condiciones agroecológicas de la provincia son muy aptas, digamos, como para que este tipo de inversiones se desarrolle en la provincia. Le agradezco mucho este contacto con Radio New Willy, con Conexión Agro, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Ahí estaba Marcelo Balos, Secretario de Agricultura de San Juan.